Y luego estamos con también la rama de la filosofía, que viene de la etimología filos-amor, la filosofía de sabiduría, la sabiduría proviene del conocimiento, el conocimiento solo me la da la experiencia y la tanatología, que es mi temática frente a la muerte, porque la muerte confiere sentido a la vida. Pero todo el proceso que tenemos todo el tiempo es un proceso de transformación de mi autoconcepto, ahí es donde está atorada mucha gente, la gente cree ser algo, cree ser famosa, cree ser poderosa, cree ser algo. De pronto yo me convierto en gerente de banco y vivo como gerente de banco. Me visto como gerente de banco, le hago el amor a mi esposa como gerente de banco y cuando me jubilo, entonces ¿quién soy? Deje ser gerente de banco y de pronto me entra una crisis, ya no sé quién soy. Muchas personas de pronto ahí se entienden. Y de pronto ¿quién soy? Ya no soy el gerente de banco. O las personas que tuvieron fama, un político, se vuelve presidente municipal, debe ser presidente municipal, ya no sabe quién es, ya no se ve, ya no tengo alternativas de desarrollo. Porque de pronto fui político, fui presidente municipal y ahí me quedé. O fui futbolista y ahí me quedé. Y de pronto ya no hay desarrollo, ya no hay peligro.